Guerreros de Oaxaca empató la serie frente a los Olmecas de Tabasco, donde el refuerzo del equipo bélico Mike Jacobs conectó dos cuadrangulares y seis carreras producidas, dejando la pizarra de 13 carreras por nueve. Los Olmecas de Tabasco fabricaron rally de tres carreras en la primera entrada frente al lanzador Luis Méndez de Oaxaca, con elevado sacrificio de José Castillo al Prado Central para canotar a Luis Durango desde la antesala. El panameño Rubén Rivera conectó su tercer cuadrangular con Tabasco para empujar dos carreras más al plato. El equipo de la Berria Antequera reaccionó rápidamente en la pizarra con su cuarto home run del año. Este productor de tres carreras frente al pitcher abridor tabasqueño Ángel Araiza para empatar los cartones a tres anotaciones. El pitcher ganador es el relevo Sergio Lizárraga, quien trabajó por espacio de dos entradas completas, permitiendo un cuadrangular y una carrera. La derrota es para Josh El Hurtado, quien aceptó un imparable, dos carreras y regaló una base por bola. Para el tercer juego y definitivo de la serie, los lanzadores probables son Leo Medrano por Tabasco y Rudy Acosta por Oaxaca. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.